Soy Francisco Hurtado de Amézaga, quinta generación de la bodega Marqués de Riscal y estamos ahora mismo en la botellería de la bodega, donde guardamos toda la colección de nuestros vinos desde la fundación de la misma. Esto era una bodega que se había fundado en el siglo XIX. Lo primero que había que hacer era un proyecto paisajístico. Al mismo tiempo se hizo un proyecto de producción y por último hicimos el contacto con Frank Gehry para hacer el proyecto de imagen. Las experiencias que demanda el enoturismo son muy variadas. La gente quiere conocer un poco todo. Las historias de cada bodega, la historia de cada pueblo, de cada zona. Por otro lado, quieren que les expliques cómo haces el vino. Y ahora hay una cosa que está demandando mucha gente, que es hacer su propio vino. La gente está muy interesada y las bodegas deben estar muy abiertas a todo ese tipo de experiencias. Porque si hay algo que necesitamos en España es que aumente el consumo del vino.